tanto empresas privadas como empresas públicas, etc. Y nos pueden ver ustedes a través de Claro Canal 30, en HD, Canal 510, Vez Cable, en Canal 10, Señal Abierta, en Señal Abierta en el 6.1, también en nuestro canal de YouTube, en el canal de Radio y Televisión Exitosa, ustedes ponen en YouTube, Exitosa Noticias, y nos pueden ver en vivo, en vivo. Y también en Facebook, a través de nuestra cuenta, Exitosa Noticias, y en el Twitter, también, arroba exitosa.pe. Y en todas las frecuencias, pues que tiene Radio Exitosa en todo el país, en Piura, por ejemplo, en el 90.7 de la FM, en Pocalpa, 96.1, en Paita, 89.3, en Mala, 89.3, aquí en Lima, 95.5, en Suyana, 90.1, en Talara, 103.9, en Tumbes, 94.3, bueno, y me pasaría la hora y media, pues no mencionando todas las repetidoras y señales que tenemos en todo el país. Esta semana, hemos denunciado, como siempre, en nuestro programa, a la compañía, a la nueva compañía que ha entrado a competir en la aerolínea. Y la semana pasada, nosotros saludamos la presencia de esa aerolínea porque había activado el factor de competencia, porque sabemos hay una especie, pues, de cuasi monopolio. Se dice que la empresa LAN, ¿no?, que ahora se llama LATAN, cuyos dueños, cuyo representante está vinculado a ciertos medios de comunicación que no es exitosa, y se dice que concentra cerca del 70% del mercado de las aerolíneas en el Perú. Y a veces hay trabas, pues, trabas burocráticas que impiden el ingreso de competidores. Y ha ingresado esta compañía Viva Air, que es una aerolínea que ha entrado bajo la denominación Locked Cost, que es una denominación inglés, o sea, aerolínea de bajo costo. Y que esta semana, pues, yo dije, bueno, vamos a pagar menos y vamos a ver qué tal es el servicio. Y hemos encontrado, ¿no?, alguna información que es importante que los consumidores sepamos. Porque yo viajé, o sea, nadie me contó, yo he viajado. Yo he viajado el día lunes, el día lunes de la semana pasada, de esa semana que termina, de Lima a Piura, a mi tierra. Y saqué un pasaje a través de internet, obviamente el precio menor a la otra aerolínea. Y es bueno porque esta empresa, según la información que tenemos, ha hecho bajar en un 20% el precio del pasaje en las otras aerolíneas. Y eso está bien. Nosotros hemos denunciado aquí en varias oportunidades a la empresa, principalmente a LAN, por una serie del servicio, etcétera, etcétera. Entonces, tocamos el pasaje y nos encontramos con una sorpresa, pues que hay una serie de cargos adicionales. Hay una serie de cargos adicionales que, si bien es cierto, están. Están en los términos de condiciones. Pero la información no es muy explícita para el consumidor. Y eso es lo que nosotros tenemos que vigilar. Hoy día, he venido leyendo los diarios, porque todos los sábados, recuerdan, hacemos y evaluamos la letra pequeñita. Principalmente de esos avisos que salen en ese diario grande. Y hoy día me doy con la sorpresa que ya, pues, la información de la letra chiquita, ya la han incrementado. Ahora ya se puede leer la tasa de interés y toda la información relevante para el consumidor. Eso lo vamos a ver mañana. Pero han mejorado. Ripley, Saga, Iraoca, etcétera. Eso es lo importante del programa. No, porque si no hubiera quien observa esto. Entonces, el consumidor, seguimos tomando, pues, información a ciegas. Nos dicen 40% de descuento. Pero la tasa de interés que está en 150% está ahí escondida, que nadie la lee. Hoy día ya la podemos leer. Y bueno, nosotros publicamos un video. Porque me pareció algo que los usuarios no sabían. Porque yo estuve en la cola. El vuelo salía a las 9 y cuarto de la mañana. Como era lunes, la congestión vehicular, desde San Borja, tomé un taxi desde las 6 de la mañana. Porque uno tiene que estar dos horas antes. Había una cola larga en el counter. Y resulta que muchas señoras desesperadas que estaban adelante, porque no había nadie. Ya eran las 8, las 7 con 45, y no había absolutamente nadie. Y había una cola muy larga. Y cuando veo delante de mí una señora desesperada, que no había impreso su boleto en internet, pidiendo que le presten 50 soles. La señora no tenía dinero. Y que resulta que uno de los servicios o de los costos adicionales era que quien no imprime su tique en su casa vía web, tiene que pagar 50 soles por un tique. Entonces, se publicó el video, y ese video se ha viralizado. Hasta hoy, tiene 740.700 personas alcanzadas. Y 287.705 reproducciones. Y bueno, pues aquí ha habido también la aplicación de políticas de marketing equivocadas, erradas. Porque obviamente las empresas contratan a los que le llaman su community manager. Aquella agencia que le maneja las redes sociales. Pero lejos de educadamente aclarar, explicar, ¿no? Oiga señor, ¿sabe qué? He visto su observación, pero le voy a comunicar que el costo es por esto, esto y esto. Entonces, el tema se aclara. Pero comenzaron a soltar, pues, sus famosos trolls. A criticar como si esa denuncia venía de alguien que estaba vinculado y confabulado con la competencia, con LAN. Cuando ustedes muy bien saben la neutralidad que tenemos aquí en nuestro programa. Y nosotros denunciamos todo. Y ustedes son testigos de eso. A LAN, aquí lo hemos denunciado. Incluso denunciamos la última resolución que ha sacado Indecopi dándole la razón a LAN para que los reclamos ya no los envíen a través del sistema vía internet. Y hemos pasado aquí videos de reclamos en varios aeropuertos con esa compañía. Así que, no se puede acusar que la publicación del video y de esta observación que hicimos porque, si bien es cierto, está en las condiciones pero los usuarios no lo sabían. Entonces, lo que se hizo fue transparentar la información pero no se justificó. Hasta ahora no se justifica porque cobran 50 soles por el boleto de la impresión. Yo sé que muchas personas no saben. Entonces, dicen esta aerolínea cobra menos que es verdad pero al consumidor no está informado de todos los cargos adicionales que hay que pagar. Y hay que informarle al usuario al consumidor y no tienen por qué molestarse no tienen por qué ofender en las redes sociales y ellos mismos los community managers con sus famosos trolls fueron los que hicieron viralizar esta denuncia esta observación que nosotros hicimos. Vamos a pasar el video en donde pues se ve y se escucha al propio trabajador de la aerolínea ahí en el counter que dice lo que yo acabo de mencionar. Vamos a escucharlo y luego vamos a comentar sobre este tema. Dicho que la impresión yo lo he impreso en mi casa pero me han dicho que tengo que venir al counter nuevamente o no. Sí, se ven se ven lo que trajo su DNI por favor. Ya, y dígame y si no lo hubiera impreso y lo imprimen acá dicen que cobran cuánto? 50 soles 50 soles por la impresión acá? Sí, 50 soles si es cuestión de no traer impreso. Pero y por qué tanto? Porque la política dice que tiene que traerlo impreso y si no lo trae impreso tiene que pagar en lo que indica. ¿Lleva que usaron un artículo personal? Sí, yo voy con una mochila La puede poner en la balanza No, pero la voy a llevar como de equipaje mano Por eso la puede poner en la balanza por favor ¿Hasta cuántos kilos es? 6 5.2 Sí La mía pesó 3 Porque yo tengo en mi computadora en el laptop O sea, después de 6 kilos ¿Cuánto cobran? El equipaje tiene que ir en bodega y el costo se asume cada día es relativo no tenemos un costo Por ejemplo ¿Hoy día cuánto? 59 soles Por kilo ¿O qué? El equipaje sería llevado en bodega y costaría 59 soles ¿Qué les parece? Lo que pasa es que hay dos formas lo que nos dijeron ahí en en el counter en el counter en la ahí en el aeropuerto Cuando uno va y quiere hacer el check-in ¿No? En inglés bueno, el que quiere imprimir el boleto usted ingresa pone sus datos el código pone sus nombres y luego le sale ahí en rojo una pestañita que dice imprimir entonces uno imprime pero luego se dijo que ese tipo esa ruta de impresión con el ticket porque el ticket se imprime no es el válido usted primero tiene que entrar arriba hay varias pestañitas y hay una pestañita que dice reserva usted ingresa a esa pestañita que dice reserva y le abre dos opciones una opción que dice impresión vía web o sea ahí en su computadora o impresión en el counter la verdad que yo no entiendo porque dan esas dos opciones porque si uno hace la compra vía internet hace el pago vía internet y si usted lo paga en efectivo en una agencia o en un banco le cobran también un adicional ¿No? eso es lo que está en los términos y condiciones y la gente no sabe entonces imprime su ticket supongamos que en el camino la asaltan o se le pierda ¿No? o supongamos que usted no lleva dinero ¿No? se va con ajustas porque le cobraron más en el taxi etcétera resulta que si usted no tiene el boleto impreso pasa lo que el joven acaba de decir le cobran cincuenta soles cincuenta soles por imprimir una hoja ¿No? y de acuerdo a la normatividad que existe en los demás servicios el costo del servicio que el usuario debe pagar es el costo del servicio efectivo esa es la regulación que existe en materia de consumidor pero ¿Cómo demuestran que la impresión de una hoja en el counter puede costar cincuenta soles? nadie dice que no cobran pero ¿de dónde sacan esa cantidad de cincuenta soles? eso es un abuso entonces ellos dicen no pero está ahí en los términos y condiciones está bien está pero es un abuso pues o sea no pueden cobrar cincuenta soles por la impresión de un ticket yo iba con una mochila en donde llevaba mi laptop y algunas cosas más y siempre cuando he viajado he pasado directamente y es más en otras aerolíneas utilizando la tecnología usted tiene dos opciones le imprimen o le dan la opción de imprimir el ticket y también le envían a su correo electrónico el boleto y le envían también allá y en el boleto está el código de barras y entonces usted va lo presenta el código QR y en la agencia le pasan el lector inmediatamente pasa sin papel por eso está la tecnología entonces ¿por qué no aplica esa esa tecnología? la nueva agencia eso es lo que no sabemos y la última parte del video ha sido el peso o sea que así sea un un equipaje de mano si pesa más de 6 kilos le cobran 57 soles 57 soles o sea si en su mochila usted pesa 6.5 o 6.10 6 kilos con 10 gramos tiene que pagar y su mochila tiene que mandar a la bodega o sea no es como en otras aerolíneas que usted va con su mochila y pasa de acuerdo a la dimensión acá no acá es por peso y el equipaje de bodega por boleta por es por maleta el precio es por maleta y otra observación es que por ejemplo usted va a viajar con su familia la señora su esposo y un hijo por ejemplo ¿no? los niños menores de 2 años no pagan los mayores de 2 años si pagan pero cuando usted hace la compra vía internet automáticamente ellos le asignan el asiento entonces el papá le pueden asignar el asiento de adelante la mamá le pueden asignar un asiento en el centro y al niño como fue el caso en donde yo viajé había una señora que estaba a mi costado y su hijo estaba al final su hijo tenía cerca de 5 años entonces ustedes saben que un niño viaje solo sin la compañía de su mamá o su papá es un poco riesgoso entonces yo en forma amable quise cederle mi asiento para que la señora su hijo viaje al costado de la mamá pero en los términos y condiciones eso no se puede usted no puede una vez que esté en el avión usted no puede está prohibido hacer ese cambio porque en otras aerolíneas usted puede hablar con la persona que está al costado como en mi caso para cambiar de asiento para que el niño vaya con sus padres no para que usted pueda hacer eso y para que vayan juntos es un servicio adicional que brinda la compañía y usted tiene que hacer un pago adicional si quieren ir juntos que está bien o mal que es política de la empresa es política de la empresa pero eso tienen que informarlo ahora si usted va directo con su maletín y no ha pasado por el counter y se va directamente a la sala y pesa más o tiene una dimensión mayor entonces el costo es mayor y hay una serie aquí de de cargos adicionales que están en en los términos y condiciones y en toda la información que nosotros hemos leído porque hemos ingresado aquí a la página de esta empresa y por otro lado es el servicio pues el vuelo de Lima Piura estaba programado a las 9 y 15 de la mañana los señores del counter se se aparecieron un cuarto para las 8 y la norma dice que uno tiene que estar dos horas antes yo salí a las 6 de la mañana de mi casa para viajar a las 9 y cuarto y hemos salido un cuarto para las 12 no tenían sala la sala la cambiaron como tres veces y la reunión que tenía programada porque viajo a las 9 y cuarto tenía una reunión a las 11 se tuvo que cancelar porque llegue a ser que la una en la tarde pero como la compra había sido de ida y regreso el retorno el retorno que ha sido el viernes el jueves perdón en la noche era para las 9 y cuarto de la noche y resulta que hemos salido más de las 2 de la mañana no 12 y media para ser exacto hemos salido 12 y media y el vuelo demora hora y media no más los minutos quien se demora etcétera yo llegaba a mi casa cerca de las 3 de la mañana había una señora que había viajado sola y que primera vez era que venía a Lima no conocía el lugar que era al frente de Yokey Plaza yo tuve que llevarla la señora estaba sola con su maleta le digo señora es un poco peligroso son cerca de las 3 de la mañana 2 de la mañana yo la voy a llevar y la tuve que llevar a su casa habían señoras que estaban con sus hijitos entonces ese sobrecosto de un taxi a las 2 de la mañana quien lo asume lo asume el usuario entonces que puede haber un boicot a esta empresa puede haber que de repente la empresa o de repente confabulado con los que administran el aeropuerto crean estas condiciones para que no salga la hora el vuelo puede ser y sacar del mercado una empresa que tiene un costo menor puede ser y eso tiene que ya verlo Indecopy la dirección de aeronáutica civil quienes administran el aeropuerto porque es curioso que en todos los vuelos no salga a la hora exacta el día miércoles yo estaba con un amigo en Piura y su esposa viajaba a las 9 y cuarto de la noche y salió igual estuvo en el aeropuerto y salió a las 12 y media de la noche y llegó a Lima más de las 2 de la mañana entonces o es un tema de la aerolínea hay un problema en el aeropuerto o de repente están boicoteando a esta empresa que obviamente tiene un costo menor y con cargos adicionales que consideramos que no corresponden y que son abusivos pues 50 soles por un por una hoja impresa es mucho más los otros cargos que acabo de mencionar y aquí en los términos y condiciones hay más entonces las empresas no tienen por qué molestarse porque no se está mintiendo solamente lo que estamos haciendo es dar la información y señalar cuando consideramos que un costo es abusivo que no corresponde al valor que significa el servicio y ustedes muy bien saben cuánto cuesta pues la impresión de una fotocopia 10 céntimos pero cobrar 50 soles ellos lo pueden hacer y los usuarios podemos elegir pero el problema es que eso está pues bien escondido en la página web en donde dice términos y condiciones y casi todas las personas que estaban ese día en la cola se sorprendieron porque no sabían no sabían de ese cargo entonces falta transparencia en la información y eso fue lo que hicimos en la página web del programa y lo que se hizo fue más bien estos famosos trolls lejos de aclarar el tema comenzaron a ofender incluso las personas que hacían su daban su opinión y su comentario los comenzaban a ofender es lo peor de lo que puede hacer una empresa porque ellos mismos le hacen daño a la marca le han hecho un daño enorme a su empresa el daño no lo hemos hecho nosotros que hemos publicado una información real y haber emitido una opinión que consideramos que es un costo desproporcionado y que no ha habido la información debida para todos de tal forma que la señora no tenía dinero y estaba que prestaba 50 soles y no el avión lo dejaba y muchos no tenían información y no hay información de todos los cargos que cobran y que está aquí aquí los tengo pero sería muy largo leerlos entonces lejos de dar una explicación en forma educada comenzaron pues a insultar a todas las personas que opinaban pues en contra de ese cargo ojalá que corrijan su actitud porque no es la forma y aquí el programa ni la página está para confabulada ni está para ponerse al servicio en ninguna empresa aquí nosotros denunciamos y ventilamos y señalamos todo lo que esté mal toda política empresarial que consideramos de que es una política abusiva así sea legal pero que es abusiva y aquellos que violan la ley peor aún y lo hemos hecho y a ustedes les consta y y bueno y lo vamos y lo vamos a seguir haciendo porque lo único que hacemos es decir la verdad porque nosotros defendemos a los consumidores nosotros no tenemos que ver nada con ninguna empresa saludamos aquellas empresas que tienen prácticas empresariales adecuadas pero también denunciamos aquellas que violan la ley y aquellas que cometen abusos contra los consumidores aquellos que ocultan la información a los consumidores vamos a nuestra primera pausa y regresamos esto es en defensa del consumidor por radio y televisión exitosa recuerda que también puedes escucharnos en www.radioexitosa.pe ya regresamos con en defensa del consumidor exitosa te mantiene informado las 24 horas del día los acontecimientos más resaltantes del Perú y el mundo analizados por el mejor staff de periodistas Nicolás Lucar Rosana Cueva Philip Butters José Rocha Gonzalo Núñez Manuel Rosas Carlos Alberto Navarro exitosa te informa con la verdad en todas las plataformas está exitosa radio exitosa en más de 65 ciudades a nivel nacional y en Lima en el 95.5 diario exitosa te informa 100% con la verdad sin ocultar nada lo último de la información en exitosa noticias punto p la mejor plana periodística la puede ver en exitosa televisión somos una plataforma exitosa te informa con la verdad exitosa te informa con la verdad el micro informativo de exitosa en exitosa la temperatura en Amazonas 29 grados en Huancavelica 3 grados 1 y 3 se reprogramó para las 4 y 30 de la tarde la audiencia donde se decidirá el periodo de 18 meses de prisión preventiva para el ex gobernador de Cusco Jorge Acurio en dicha audiencia también se definirá la situación del empresario Gustavo Salazar quien aún se encuentra fuera del país ministro de comercio exterior Eduardo Ferreiros y otras autoridades del Pisco irán al congreso por polémica con Chile presidente del INDECOPI y del consejo nacional del Pisco también tendrán que asistir incendio arrasó con 40 casas de ester en Chimbote según los vecinos del asentamiento humano ampliación Villa España el incendio se originó en un rancho deshabitado en Junín Llan Chamayo tres casas fueron inundadas por las lluvias las familias afectadas viven en el sector Los Gladiolos un tramo de la carretera central estuvo interrumpido mientras tanto en Cusco piden iniciar obras del aeropuerto internacional de Chinchero para autoridades y políticos debe arrancar el movimiento de tierras mientras se renegocie o resuelve el contrato con Cunturguasi Usted está en Radio Exitosa 95.5 FM Seguimos con En Defensa del Consumidor con Johnny Peralta en Exitosa 1 y 4 Continuamos con En Defensa del Consumidor por Radio Exitosa Muy bien continuamos y para complementar esta información el día de ayer en César Gildebrand en sus trece Exitosa salió pues una información Indecopy Vuela dice Indecopy Vuela en LAN y denuncia pues lo que aquí nosotros ya habíamos denunciado hace un mes la emisión de una resolución número 06 2017 que fue publicada en enero nosotros esto lo hemos denunciado hace un poco más de un mes y aquí dice pues ¿no? Gildebrand dice a partir de ahora no tendrán que reportar o sea LAN a Indecopy las quejas que sus clientes dejan por escrito en el libro de reclamaciones en enero del 2014 durante la administración de Humala mediante decreto supremo se obligó a que las empresas que tienen ingresos mayor de 3.000 UIT sus reclamos no lo hagan a través de un libro físico sino a través de un libro virtual y que vaya directamente en línea a Indecopy y ese sistema que le llaman el CIREC lo había hecho Indecopy los señores argumentaban que esto es un sobrecosto ¿qué sobrecosto? eso lo hizo Indecopy no les costó ni un sol dicen LAN es la aerolínea chilena que posee más del 60% del mercado lo que yo les decía ¿no? la compañía acusa a la PCM y al propio Indecopy de haber creado una barrera burocrática ilegal o sea que el hecho que ellos envíen los reclamos por internet y a través de ese sistema era una barrera ¿qué barrera? o sea lo que pasa es que quieren que los consumidores presentemos los reclamos ahí en un libro y listo no pase nada que se quede ahí porque otra cosa es que el reclamo llegue inmediatamente Indecopy en línea ¿no? dice el 4 de enero último finalmente emitió su fallo dándole la razón a LAN bueno aquí dice que hasta el día de hoy ese fallo se había mantenido oculto no porque nosotros ya lo teníamos hace más de un mes que hicimos la denuncia nosotros tenemos esa resolución y la leímos aquí incluso pedimos que el Congreso de la República ese decreto Supremo lo convierte en una ley porque el reclamo que hace LAN se fundamenta dicen en la legalidad o sea de acuerdo a lo que dicen los abogados una cosa es la razonabilidad y otra cosa es la legalidad o sea no fueron al fondo del tema a la razonabilidad de la obligación de ese sistema sino a la legalidad porque decían que eso no debió ser a través de un decreto sino a través de una ley entonces la vez pasada llamó un parlamentario que tuvo un problema justamente con LAN creo que fue en Arequipa Ayacucho no recuerdo miembro de la Comisión de Defensa del Consumidor le hicimos ver esto el parlamentario dijo que no sabía le dijimos lo que tienen que hacer es convertir en ley ese decreto supremo y dejamos sin efecto esta viveza pues de LAN que no quiere que los reclamos automáticamente pasen Indecopy ¿por qué? porque se inicia el proceso de reclamación Indecopy tiene que actuar Indecopy tiene que sancionar Indecopy tiene que ponerlos en la lista de los de las empresas sancionadas y eso es lo que querían evitar y esto puede ya esta información se sabía pero aquí dan una información importante dice el último detalle Luis Miguel León y Yafranco y Parraguirre que son los miembros de la sala especializada de no de la sala que vio de la sala de barreras burocráticas dice el señor Luis Miguel León y Guillermo Gianfranco y Parraguirre los abogados que se encargaron de representar a LAN en Indecopy fueron hasta un mes antes de presentar la demanda integrantes del estudio de Gaglufi el señor Ivo Gaglufi pues tenía un estudio de abogados ahora se ha retirado temporalmente porque es jefe Indecopy pero aquí se denuncia que su estudio uno de los clientes era LAN hay que actuar pues con neutralidad hay que actuar con decencia señor Gaglufi cuando deje de ser jefe Indecopy se va a ir a ese estudio de abogados y va a seguir defendiendo a las empresas a varios bancos a varias compañías de seguros va a seguir seguro defendiendo a LAN entonces pues que este tipo de resoluciones salgan cuando él está de presidente porque él dirá no yo soy presidente las comisiones son autónomas siempre mantienen relación pues con con la presidencia de este ente pero cuál es la buena noticia que el jueves la comisión de defensa del consumidor del congreso hizo aprobar en el pleno o sea el congreso ya aprobó un proyecto de ley que modifica el artículo 24 y el artículo 152 del código del consumidor dos cosas importantes que son un avance los reclamos cuando usted presenta una empresa la ley decía que la empresa tenía 30 días calendario ahora lo han reducido a 15 días o sea que ahora usted ya no va a tener que esperar 30 días para que la empresa le responda con esta ley y ojalá que no la observen son de 15 días cuando nosotros proponíamos que era debería ser 7 días ¿por qué tanto? ¿por qué 15? ¿por qué 30? con 7 días suficiente pero dicen que también si la información es un poco complicada le dan 15 días más pero bueno es un avance y lo segundo que ya lo convierten en ley justamente lo que nosotros pedíamos esta viveza que querían hacer en Indecopy para que el año no reporte no solamente el año sino las demás empresas grandes en el artículo 152 lo han modificado y ese artículo justamente está relacionado para que las empresas que tengan ingresos mayores igual o mayor a 3000 UIT deberán reportar a través del sistema de reclamaciones ante Indecopy Indecopy deberá publicar en la web los resultados de esos casos ¿ven? entonces con esta si es que no se observa con esta ley ya esta resolución de Indecopy debería quedar sin efecto porque se ha ido a apelación vaya a ser cosa que Indecopy la saque antes y diga no pues como la ley no es retroactiva entonces LAN no está obligada o sea tampoco vayan a hacer esa viveza pues ¿ya? muy bien ¿qué está pasando en las universidades? ¿qué está pasando en las universidades? este servicio tan importante como es el servicio de la salud nosotros no tenemos futuro como país si es que no invertimos bien en educación y tenemos niños adolescentes y jóvenes bien educados y que se respete pues el principio constitucional de la gratuidad en el derecho a la educación es un derecho universal como es la salud y la universidad y la la educación es gratuito en Finlandia que es uno de los países en donde las pruebas PISA obtienen los primeros locales lugares la educación es gratuita en Estados Unidos la educación pública en Chile hay todo un debate manifestaciones para que la educación vuelva a ser pública porque se privatizó y aquí en los años 90 pues se creó se sacó una ley para que se creen universidades privadas y para que puedan dar el servicio supuestamente de mejor calidad pero lo que nosotros estamos viendo es que esto se está convirtiendo en un negocio por eso es que su y las otras instituciones están revisando y las están acreditando porque hay universidades que atienden arriba de un chifa universidades que no tienen mobiliario no tienen laboratorio no tienen absolutamente nada entonces qué calidad de profesionales estamos teniendo vamos a tener de eso se trata de la calidad educativa pero lo que se está denunciando ahora es los costos cuánto cuesta la educación y aquí se están cometiendo una serie de abusos pues universidades que están brindando carreras especialidades maestrías doctorados que no están autorizadas como por ejemplo aquí el diario digital san martín en línea dice cierran universidad a las peruanas en moyobamba esta es información del 26 de mayo de este año cierran universidad a las peruanas en moyobamba ¿por qué? porque no cumplía con los requisitos aproximadamente 100 alumnos de la universidad de las peruanas se quedarán sin terminar su carrera en la sede que tiene esta casa superior de estudios en moyobamba a raíz que la superintendencia nacional de educación superior universitaria es un edu tras una evaluación determinó que esta universidad no cuenta con los mismos requisitos para continuar operando entre los requisitos que estipula la nueva ley universitaria es que como mínimo cada facultad debe tener 40 alumnos sin embargo en el caso de la universidad de las peruanas sede en moyobamba algunas facultades apenas llegan a 20 estudiantes asimismo se ha corroborado que no contaba con los docentes requeridos para los 5 facultades que venía ofertando esta corresponsabilidad recogió el testimonio de los estudiantes quienes dijeron sentirse decepcionados de esta universidad ya que no es posible que después de tanto esfuerzo hoy se destrunque el sueño de culminar su carrera profesional muchos de ellos no podrán trasladarse a la sede de Tarapoto que es la primera alternativa planteada por las autoridades de la universidad intentamos dialogar con los responsables de esta sede universitaria sin embargo a través del vigilante del vigilante dijeron que no quiso identificarse dijo que había una orden de sus superiores para no brindar según ningún tipo de declaración a la prensa y no solamente eso aquí tuvimos a varios jóvenes hace algunos meses estudiantes de la universidad autónoma aquí creo que es en Viel Salvador y que con mucho esfuerzo porque muchos trabajan o que sus padres les han pagado resulta que al final no estaban acreditados y en forma unilateral exitosa la universidad no les quiere devolver lo que ellos han pagado 15 mil 20 mil 30 mil soles sino que en una forma inconsulta inmediatamente los han enviado a la universidad César Vallejo porque es del mismo propietario la universidad autónoma con la César Vallejo son universidades del mismo grupo ¿no? y inconsultamente los envían ¿no? desde Viel Salvador hasta creo que esto queda en comas creo que queda la sede y y ha habido ahí un problema de un examen que no le quieren reconocer los ciclos y los créditos que ya habían acumulado etcétera entonces estamos en línea con una de las alumnas justamente de las ex alumnas de la universidad autónoma Luis Alejandra Rosales Mendoza que es una de las afectadas vamos a escucharla que ella va a hacer la denuncia y que nosotros la estamos apoyando y las vamos a orientar para que se haga justicia pues hay los alumnos de la vez pasada que estuvieron aquí enviaron a Indecopy y Indecopy parece que les ha dado una resolución negativa porque parece que por ahí hay la presencia de un abogado influyente en representación de la universidad que no deja que se haga justicia a favor de los estudiantes de los alumnos vamos a escuchar Alejandra ¿cómo estás Alejandra? buenas tardes buenas tardes Johnny para empezar quiero agradecerte por el espacio que nos está brindando mira Johnny yo estoy muy defraudada yo estoy estudiante desde el 2014 de la universidad autónoma con mucho esfuerzo hemos estado pagando nuestros estudios y en diciembre del año pasado nos enteramos que nunca tuvieron la resolución personalmente me acerqué en la SUNEDU me dijeron que la universidad no contaba con los estándares mínimos de calidad como lo que tú acabas de decir infraestructura docentes con maestría es por ello que para las carreras que ellos pulsaron cinco carreras y estamos hablando hasta de medicina ingeniería civil que atenta contra la salud contra la vida de las personas ellos han estado emitiendo como un negocio ¿no? vendiendo este estudios y nunca nos iban a dar la acreditación yo me siento yo me siento muy excepcionada yo me siento muy excepcionada porque lamentablemente a mí este yo me he asesorado para empezar a mí me mandó a llamar Juan Carlos Alfaro Acuña que es su sobrino de Acuña Juan Carlos Alfaro Acuña sí es el sobrino del señor César Acuña él me llamó me llamó su oficina me interceptó porque yo estaba haciendo mi cola como yo fui una de las representantes de mi salón que habló me llamó me dijo una ensalada de frutas un café que me gustó como has hablado y yo simplemente sabes que Juan Carlos yo no deseo continuar en su universidad entonces me dijo entonces mándame el número de tu abogado para que hable con mi abogado me llamó él mismo y me dijo mi abogado es Vladimir de la Barra yo ni sabía quién era a mí me ofrecieron en la empresa donde yo trabajo me dieron un abogado terciarizan un estudio de abogados me dieron un abogado cuando este abogado habló con el señor Vladimir de la Barra me dijo sabes que Alejandra mejor dato examen de suficiencia porque parece que el problema ha sido de la FUNED dato examen de suficiencia no me gustó la respuesta de este abogado y yo me averigüé y en Indecopy y en Indecopy me dijeron que no que en realidad ha sido una falta de ellos no de las UNED sino de ellos gracias a Dios encontré una persona que me apoyó me dijo mira yo te voy a ayudar fui completamente honesta con él le di toda la documentación él ha hecho el expediente hemos hecho una demanda administrativa a la universidad y como tú lo acabas de decir yo recién me entero que soy alumna de la César Vallejo porque ellos han emitido un certificado que no tiene congruencia no tiene lógica un certificado de estudios con mi foto donde sale Universidad César Vallejo y que yo ahí he cursado tres ciclos y el cuarto y quinto ciclo estoy en la Universidad Autónoma o sea en qué cabeza qué persona que está en la César Vallejo se va a pasar al Autónoma que no tiene la resolución qué convenio habrá habido entre ellos yo recién me entero Yoni que soy en la Universidad César Vallejo y solamente me van a devolver un año de estudios los tres los tres ciclos anteriores no me quieren devolver porque yo estoy en la Universidad César Vallejo me parece que eso es una arbitrariedad ellos no pueden ser arbitrarios y como si yo fuera un animalito colocarme en otro centro de estudios ellos tienen que aceptar mi decisión inicial que fue ser estudiante de la Universidad Autónoma siempre efectué mis pagos en la Universidad Autónoma fui calificada por el personal de la Universidad Autónoma nunca me vi de pisado ni conozco las instalaciones de la Universidad César Vallejo Muy bien Alejandra y en qué estado está el reclamo que usted ha presentado está en Indecopi está en Indecopi en Indecopi presentamos la resolución con todos mis documentos la Universidad ha respondido dando un certificado mío de estudio de la César Vallejo y que un año no más piensan reconocer su abogado es el señor Gustavo Rodríguez muy bien es que el estado también ha trabajado ahí en Indecopi ojalá no vea favoritismo pediría tal vez que mi expediente lo puedan recusar no sepan quién está a cargo de la parte autónoma Muy bien nosotros vamos a estar haciéndole seguimiento a este trámite y vamos a seguir en comunicación Alejandra ya estamos hace dos semanas en comunicación para poderte apoyar no solamente a ti a los cientos de estudiantes que están siendo afectados cientos de estudiantes de la Universidad Autónoma muchas gracias muchas gracias Alejandra por tu valiente denuncio gracias bueno y no solamente es el caso de la Universidad Autónoma en Piura esta semana ha habido una manifestación de cientos de estudiantes de la Universidad de Chimbote de la ULADEIS que denuncian ellos que se está violando el artículo 100 de la ley universitaria que establece la gratitud de la enseñanza se les está prohibiendo porque hay cursos virtuales e información que les llega vía internet y por el hecho de no haber cancelado una cuota se les ha bloqueado y tenían que presentar trabajos tenían que dar exámenes y como sabemos hay toda una normatividad desde el código al consumidor a normas especiales que se prohíbe pues que los centros de educación en este caso superior te restrinjan el acceso a la educación por falta de pago por problemas administrativos y por problema económico prima el derecho universal a la educación si hay un problema económico en el transcurso del tiempo que está el alumno ahí dice la norma que al final le retienen los certificados hasta que pueda cancelar pero no le puede impedir el acceso a la educación al acceso al aula el acceso a la información vía internet que es parte de la educación vamos a escuchar a Cleiber Tineo Pérez que es el representante de los estudiantes del aula de Sede Piura ¿Cómo estás Cleiber? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Don Johnny un gusto saludarlo a esta hora de la tarde con un calor tremendo de acá desde la ciudad de Piura para comentarle todo lo que está sucediendo en la Universidad de Los Ángeles de Chimbota la verdad es un malestar tremendo de todos los alumnos que estudiamos de las diferentes facultades lamentablemente también debo hacer la crítica que los alumnos algunos tienen miedo de hacer el reclamo correspondiente en todo caso hacer el reclamo público porque cuando uno conversa con ellos realmente todos están inclinados por todo lo que está pasando en la Universidad de Los Ángeles de Chimbote pero pues tienen miedo de repente hacer la denuncia correspondiente es por eso que yo me comunicaba con ustedes ya que tiene su programa bien exitosa en defensa del consumidor ¿Cuál es la denuncia concreta? ¿Una serie de conceptos de tarifas de la matrícula de las pensiones y qué acciones ha tomado la universidad que les ha impedido que ustedes puedan acceder a la página web y a los trabajos a la información para que puedan dar sus exámenes ¿Qué reclamos el que han presentado ustedes y qué es lo que están pidiendo? Mira don Johnny nosotros en ciclos anteriores hemos estado pagando al final del ciclo porque la ley nos respalda nos asiste al final del ciclo hemos pagado el muerto de las cuatro cuotas algunos pagábamos dos, una pero en este ciclo realmente la universidad se ha puesto bien tajante nos da a pensar de que requieren dinero para algo quizás según dicen por ahí los muchachos que están comprando terreno y sería para ellos quizás que quieren el dinero ya que en esta oportunidad en este ciclo que hemos comenzado realmente nos están ajustando bastante por ejemplo la matrícula nos han subido la mensualidad también han subido la mensualidad era doscientos treinta la han subido doscientos cincuenta y lo que por ejemplo si el día de hoy se me vence mi mi matrícula y no logré pagar el día de hoy mañana tengo que ir a pagar y mañana pago cien soles más o sea hoy día pago doscientos y mañana pago trescientos o sea es exagerado se están cobrando una penalidad están cobrando una penalidad antes nos cobraban veinticinco soles por haber llegado al límite de la matrícula normal ya entrábamos a la etapa extemporánea nos cobraban veinticinco soles en este ciclo ya cien soles nos están subiendo o sea el doscientos por ciento además de ello nos han cerrado la plataforma nos han cerrado la plataforma esa es parte también del estudio de nosotros ya que ahí tenemos que desarrollar foros trabajos grupales trabajos personales y se venció la primera cuota el quince de junio y nosotros ya no podemos acceder a la plataforma no podemos presentar ningún trabajo y eso pues definitivamente que nos va a generar ceros en las calificaciones hemos acercado a la universidad a hablar con las personas encargadas y lo que nos dicen pues que presenten su documento reclamen que esto va a poder solucionar indecope con la universidad pero mientras tanto nosotros estamos siendo afectados por ejemplo el día de hoy hoy día teníamos que entregar algunos trabajos de algunas asignaturas hoy hasta las once y cincuenta y cinco de la noche y yo la verdad no voy a poder presentar mis trabajos y por ende voy a tener ceros porque está bloqueado estoy bloqueado yo ingreso mi contraseña y me dice usted tiene deuda no puede ingresar aparte hay un comunicado que nos parece realmente muy que le digo yo amenazante que dice donde dice que tiene que pagar al mes si se pasa de la fecha a usted no tiene acceso a la plataforma y además haremos la gestión correspondiente para enviarlo a Infocor eso es estar amenazando coaccionando al estudiante o sea ni una tienda comercial espera que se vence un mes para mandarte a Infocor pero sin embargo ellos dicen si cumple el primer mes no pagaste ya vamos a hacer la gestión correspondiente para enviar a Infocor la ley eso respalda a Don Johnny usted lo conoce si este ¿cuántos alumnos Cleiber son los afectados? pues todos los alumnos todos los alumnos sino que haya muchos por ejemplo en la universidad que estudian de una manera presencial algunos son nocturnas a otras son a la modalidad SUA que son de diferentes partes de la serranía de nuestra ciudad entonces ellos están por allá lejos vienen cada 15 días cada semana y no podemos reunirnos todos y como comprenderá también como comprenderá la ULA-DEC se hace llamar la universidad inclusiva entonces hay mucha gente que viene de bajos recursos económicos de diferentes lugares del Bajo Piura del Alto Piura y lamentablemente nosotros como yo somos gente del campo y a veces no reclamamos porque tenemos miedo que dirá el profesor que dirá el rector no hacemos el reclamo correspondiente por eso que cuando salimos un grupito los demás se esconden tienen miedo no que me van a votar de la universidad es por eso que yo me atrevo a llamar la UCE para que usted sea el puente hacia las autoridades a Infocor a la SUNEDU a los congresistas también que escuchen este pedido porque dicen en el futuro del Perú los estudiantes la educación tienen que estudiar pero sin embargo con esto nos están bloqueando así que yo hago el pedido también a los congresistas de Piura que hagan su trabajo que vea la ministra de educación que pueda por favor ver el tema con la ULA-DEC porque cada vez está subiendo más las tarifas y el servicio cada vez es más desastroso por ejemplo usted va al laboratorio al laboratorio de la ULA-DEC las computadoras son obsoletas el sistema de internet se cuelga cada instante la plataforma también y si yo quiero entrar por ejemplo quiero ingresar de repente a una plataforma a una computadora para hacer mis trabajos no hay ninguna libre tenemos que ponernos tres, cuatro alumnos en una computadora tres, cuatro alumnos en una computadora un ratito y estar esperando nuestro turno en otros lugares hay una computadora para cada alumno entonces en las tablas por ejemplo no hay aire acondicionado hay ventiladores malogrados y un calor terrible y todo ello pero sin embargo las pensiones los pagos cada día suben más y más pero no se ve reflejado eso en el servicio que nos dé la universidad y eso es lo que nosotros reclamamos muy bien como lo hemos conversado hay varias faltas ahí varios incumplimientos a la ley y vamos a estar en comunicación para poder redactar adecuadamente el reclamo y hacerle justicia miren lo que están haciendo con la juventud con la juventud universitaria muchos que trabajan para poder estudiar y miren cómo los tratan estas empresas Don Johnny Don Johnny lo último también ayer yo fui a la universidad y la verdad he tenido un curso de palabras con la cajera con la persona encargada de inglés lo que está sucediendo por ejemplo nosotros llevamos inglés básico y inglés intermedio de una manera virtual no porque si nosotros llevábamos presencial íbamos a dejar un curso de carrera y no podíamos dejar un curso de carrera nos matriculamos en inglés virtual y qué pasa yo he pagado por ejemplo mi mensualidad que son 200 y 200 por inglés solamente he pagado 400 soles en enero y febrero yo le envié a usted los vouchers entonces enero y febrero pero sin embargo en el sistema de la ULA-DEC y además en el sistema de la caja de una de las cajas en unas entidades acá en Piura yo figuro como deudor entonces yo me sorprendí ¿por qué debo enero y febrero si yo tengo mi voucher en físico? se lo presenté ahí a la cajera y él dice no señor lo que pasa lo que pasa que la primera cuota tiene una fecha de vencimiento y esa misma fecha de vencimiento es para la tercera cuota y la segunda cuota es la misma fecha de vencimiento para la cuarta cuota o sea dos cuotas con una misma fecha de vencimiento realmente eso pues deja mucho que desear del trabajo serio como está desempeñando la Universidad Los Ángeles de Chimbote y todos somos los afectados y ahora en la primera unidad prácticamente muchos alumnos vamos a salir jalados ya que no hemos podido pagar nuestra mensualidad algunos pensamos pagar en julio como siempre lo hacemos y en esta oportunidad nos han bloqueado totalmente y posiblemente cargamos jalados en el ciclo si es que las demás unidades no nos ponemos en las filas o en todo caso no conseguimos la plata o si la universidad persiste en este sistema de estar cobrándonos y estar cerrando la plataforma muy bien muy bien Richard muchas gracias por esta información y por esta denuncia que he realizado vamos a una pausa y regresamos en defensa del consumidor por radio y televisión exitosa búscalos en twitter como arroba exitosa y en facebook como exitosa noticias ya regresamos con en defensa del consumidor ya regresamos con en defensa del consumidor regalo era un lindo caballito al que siempre había cuidado les habla mecochita yo también estoy en radio la calle y si vas a equivocar la calle en todas las plataformas está exitosa radio exitosa en más de 65 ciudades a nivel nacional y en lima en el 95.5 diario exitosa te informa 100% con la verdad sin ocultar nada lo último de la información en exitosa noticias punto p la mejor plana periodística la puede ver en exitosa televisión somos una plataforma exitosa te informa con la verdad exitosa te informa con la verdad continuamos con en defensa del consumidor por radio exitosa continuamos con en defensa del consumidor por radio exitosa muy bien continuamos en defensa del consumidor vayan escribiendo sus mensajes vía whatsapp al 999-6214-65 999-6214-65 para poder dar lectura a sus aquí hay varios mensajes ya que se han presentado pero vamos a iniciar nuestro segmento libro de reclamaciones aló muy buenas tardes buenas tardes aló si lo escuchamos señor peralta señor peralta buenas tardes le llamo por favor para hacer una denuncia sobre la MOF que es la asociación mutualista de oficiales de la policía nacional ya si sabe que lo que pasa es que mi esposo es su oficial de la policía ya y por error él envió como se llama tenía que pagar una deuda a la asociación mutualista de su oficiales y por error fue a la cuenta de oficiales ya y sabe que ya pasó más de un mes estamos el banco ha hecho reclamo a MOF acepta que ha llegado el dinero es siete mil setecientos setenta y dos soles exactamente pero nos dicen que nos van a devolver espere quince días espere cinco días yo he ido directamente a Lima a las oficinas porque perdón he ido y sabe que y me dicen señora el conducto regular ya pasó más de un mes el veinticuatro ya cumplió un mes usted de dónde de dónde nos está llamando señor usted de Chiclayo de Chiclayo dígame y la devolución le va a ser directamente la MOF o el banco dicen que la MOF la MOF porque la MOF ya ellos aceptaron que tienen el dinero pero nos dijeron que está en quiebra nos dijeron que eso no tiene nada que ver pero de todas maneras hemos ido esperen 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 ahora desde Chiclayo llamamos pero qué pasa no nos contestan el teléfono ya muy bien por favor envíenle la información al correo en defensa del consumidor dos mil dieciséis arroba gmail punto com como saben tenemos nuestra red de consumidores inteligentes e informados y todos los integrantes de nuestra red somos miles ya hemos pasado los veintiún mil integrantes y todos nuestros integrantes de la red que tengan alguna consulta primero tienen que inscribirse enviando un mensaje solicito inscripción en defensa del consumidor dos mil dieciséis arroba gmail punto com automáticamente se inscribe y usted puede tener acceso a las orientaciones que le damos a las guías a la documentación para que pueda plantear un reclamo y que este sea exitoso dos cinco uno nueve cuatro veintidós cuatro seis siete cuatro cuatro nueve nueve aló muy buenas tardes buenas tardes señor le saluda José Quintana amigo Quintana puede levantar un poquito la voz por favor ya mire yo salí un pasajero con discapacidad motora ya y en el dos mil dieciséis este es un que se llama Contralán en el libro de Camaceles ha tenido su su protocolo en Indecoti y digamos porque justamente escuché la noticia que mencionaba al inicio de este programa y el Indecoti nos ha tratado con guantes de cera guantes muy blandos con nuestro Indecoti se ha agotado la vida administrativa y ni siquiera el Indecoti ha mandado medidas correctivas ellos me trataron siempre los discriminan a las personas que vamos con silla de ruedas y nos maltratan y por muchas veces cada vez que yo llego a un destino estaría en la silla de ruedas o en los partes de las ruedas parte de la silla de ruedas y en una ocasión en un vuelo de retorno en la silla de brasilia se negaron a ayudarme a sacarme en la silla de cabina porque el vuelo estaba retrasado por responsabilidad de ellos y me quería obligar a subir cargado y yo me vení a negarme yo soy objeto de muchos maltratos en la semana pasada a través de la ONC de esa capacidad se consiguió hacer la discusión de este caso pero lamentablemente el indescopio en la sala número en la sala de protección ya había emitido la resolución 1679 en donde ratifican las acciones de la comisión y por todos los atropellos que ocurrieron solo nos monta con una molestación y tres puntos tres puntos que al final ellos deberían haber yo lo único que pedí en esta denuncia es que adoptaran medidas correctivas que nos mostraran una evidencia donde se dirigieran a todos los titulares de cabina a conocer los protocolos de verdad de las personas con las capacidades así es y eso es hay una ley incluso que ustedes los beneficia y vamos por favor envíeme toda la documentación al correo electrónico para luego seguir comunicándonos y a ver que podemos hacer al respecto porque hay incumplimiento de varias normas ya muchas gracias muchas gracias vamos 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 Samuel a whatsapp de reclamaciones vamos a whatsapp de reclamaciones tenemos ya varios mensajes aquí en nuestro whatsapp y vamos a dar lectura de algunos de ellos vamos a ingresar a ver Samuel si publicamos publicamos nuestro smartphone con la finalidad de poder dar lectura dar lectura a los reclamos que nos están presentando vía whatsapp entonces aquí por ejemplo nos dicen soy estudiante de una de las universidades del cono norte y quería saber si uno que ya terminó sus cursos dio su exposición de tesis porque no emiten certificado de bachiller y nos obligan a estudiar y pagar la tesis y pagar la tesis para que nos den recién nuestro grado de bachiller y de título ahí está y vamos a ver ahí está nuestro amigo que nos envía el mensaje aquí hay otro mensaje vamos a ver aquí están nuestros estimados jóvenes oyentes nos dicen lo siguiente soy estudiante de la universidad autónoma carrera de arquitectura y al igual que muchos chicos me estafaron desde la pre ahora pido información y me dicen que tengo que dar un examen de conocimiento y me tragarán a la universidad César Vallejo es lo que habíamos estado denunciando con Alexandra Alejandra aquí tenemos otro mensaje ahí está la foto de perfil de nuestros oyentes dice mira yo tengo una queja a Crediscocha hace más o menos cuatro meses mi monto era por 772.20 y yo pagué 722 esos 20 centavos para el próximo mes me cobraron penalidad de 185 soles fue uno de los mejores robos que me hicieron con la tarjeta única vamos yo te voy a responder también sobre este tema vamos a ver aquí esto ya lo hemos leído vamos a ver aquí hay otro mensaje aquí vemos aquí está nuestro la foto de perfil de nuestro oyente y dice hola doctor Johnny tengo una queja a Movistar hace cuatro días no pude entrar la llamada a mi celular todos los días estoy que reclamo y no me solucionan solo me dicen y no me solucionan solo me dicen más tarde te llamamos al fijo y nunca lo hacen gracias felicidades por su programa y así están ingresando sigan enviando sus mensajes vía whatsapp para darle lectura y tengan presenten y recuerden que el día de mañana vamos a continuar mañana a las diez de la mañana vamos a continuar con llamadas con los reclamos que ustedes puedan presentar aquí a través de el whatsapp nueve 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 seis dos catorce seis cinco muy bien tenemos aquí en cabina a un grupo de jóvenes a un grupo de jóvenes acompañado del señor César Canales Márquez nos referimos al joven Javier Barreda Jo y a Matías Canales ellos son integrantes de una banda de rock que son jóvenes con este talento vienen a contarnos cuáles son cuáles son el esfuerzo las dificultades que tienen para que ellos puedan desarrollar este talento y también bueno para conocer de esta nueva banda que van a tener próximamente un evento vamos entonces conversando con César Canales Márquez ¿qué tal? ¿cómo está César? muchas gracias a ver cuéntanos la historia ¿cómo nació? empezó hace cinco años Danilo digamos empezó por una iniciativa de mi hijo aquí presente que es el baterista y mi sobrino el vocalista que no podía venir porque estaba cursando la universidad en exámenes y bueno empezó así como jugando necesitaba yo veía que necesitaba un apoyo así que se incorporó Javier Barreda se incorporó Omar Mendoza que tampoco podía venir porque está en la universidad y empezamos a ayudarlos a guiarlos musicalmente un poco fomentando un pasatiempo sano un pasatiempo que les permite a ellos digamos desarrollarse en la creatividad desenvolverse entre las personas trabajar en equipo y bueno con el tiempo comenzaron pues de los cover comenzaron a pasar a los temas propios comenzaron ya a ver resultados en el escenario la gente los aplaudía los pedía ya comenzaron las redes sociales a crecer dijimos bueno ¿por qué no nos enrumbamos sin dejar de lado de repente las responsabilidades del colegio y la universidad que es lo más importante y vamos a ver si esto podemos desarrollarlo paralelamente y la verdad que no ha sido fácil ha sido bastante ¿y cómo surge el nombre Danilos? el nombre Danilos surge porque el papá el abuelo de Matías y de Ítalo quien ya falleció el año 2010 él se llamaba Danilo entonces ellos dos en honor a su abuelo le pusieron el nombre a la banda y le agregaron una S así es Javier Javier tú eres el guitarrista del grupo sí actualmente sí toca la guitarra en Danilo ya sí o sea digamos fue el último que se integró a la banda pero desde el primer día que estuve con ellos ¿qué tiempo llevas allá en el grupo? wow creo que unos cuatro años y medio más o menos ¿ya? sí y ha sido cuatro años de experiencias un montón cada vez más ricas este realmente ya somos una familia ¿no? en estos cuatro años cinco años que va a cumplir la banda cuatro años y medio conmigo este he aprendido varias cosas he desarrollado muchas cosas habilidades a veces un poco el temor al escenario hablar en público pero ya eso ya se perdió ¿no? ¿qué edad tienen ustedes? los integrantes yo tengo catorce años yo sigo en el colegio Javier tiene diecisiete años está en la universidad bueno mi papá tiene treinta y nueve años no y los otros jóvenes tiene dieciséis Omar tiene diecisiete los dos están en la universidad yo también estoy en la universidad y nada tratamos de llevar esto siempre a la par con los estudios por supuesto Matías Matías Canales a ver ya han participado en varios concursos han realizado conciertos eventos tienen creo un concierto próximo ajá este dos de junio tenemos un coerciente el dos de junio ¿en dónde va a ser? en el Teatro Mario Vargas Llosa en la Biblioteca Nacional ya en la zona de la noche no de la noche ajá todos están invitados yo soy el más joven de la banda es un es súper chévere porque a pesar de las edades de la diferencia de edades no es impedimento para que haya una gran hermandad es es chévere tener varias gente a tu lado hacer música juntos parece que tenemos tenemos un video ¿no? a ver vamos a vamos a escuchar vamos a ver el video de Danilos Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional Danilos en concierto presentando su primer EP entradas a la venta en teleticket de One Metro esa es la presentación este concierto que justamente lo estamos haciendo para celebrar justamente esos 5 años en que empezamos esta aventura y que ha empezado a crecer sin darnos cuenta ¿no? hemos tenido la apertura un poco de los medios la aceptación de la gente y sobre todo con temas propios y no ha sido fácil o sea de verdad que no ha sido fácil justamente eso que tú mencionas no ha sido fácil ¿qué dificultades han tenido ustedes en el aspecto administrativo para que el grupo pueda desarrollarse y pueda integrarse y pueda realizar las actividades primero que recién en estos años hemos empezado a sentir que los medios han empezado a abrir un poco hacia el producto nacional ya empezaron a salir plataformas interesantes en los medios de televisión que le están dando cabida pero esto es reciente ¿no? entonces hay tantos grupos hoy en día tantos talentos tantos artistas que entrar a ese medio es complicado no es muy fácil en temas administrativos por ejemplo lo que te puedo contar de este último concierto es que somos amateurs estamos empezando queremos darnos a conocer con los temas propios y igual organizacionalmente digamos que montar un espectáculo tiene una serie de pagos de impuestos por ejemplo las municipalidades tienen distintos distintas tarifas ¿no? por ejemplo en este caso nosotros tenemos que pagar un tributo a la municipalidad de San Borja por derechos de inspección por el derecho de uso de espectáculo no deportivo o sea los costos los cargos que que en este caso las municipalidades Indecopy por ejemplo está eliminando varios conceptos porque los considera barrera burocrática así es en este caso ustedes denuncian esto como una especie de una barrera no tanto como una denuncia pero de repente deberían considerar de que van o sea por ejemplo espectáculo cultural no paga impuestos me parece excelente me parece muy bien claro hay una ley hay una ley exactamente pero por ejemplo el tema de ellos que están empezando de repente deberían bandas amateurs deberían haber de repente una base de datos donde uno se puede inscribir donde uno pueda de repente mostrar que están empezando y de repente que no les caiga todo el peso de estos impuestos está el tema de Abday también entonces cuando tú ya vas sumando por ejemplo el costo del escenario porque tiene un costo el teatro tiene un costo el costo de acceder a un sistema de venta por entradas estas teletiquet tu entrada bueno también tiene un costo vas sumando claro aquí han habido denuncias por ejemplo de un evento que se realizó el año 2014 con un grupo coreano y el promotor sencillamente no sacó la licencia municipal y desde el año 2014 en este caso teletiquet no les devolvía el costo de la entrada a los jóvenes fueron cerca de 7 mil entonces tuvimos que hacer la denuncia en Indecopy y hacer fuerte presión para que les devuelvan después de dos años en este caso ¿cuál es la garantía que existe para que en este caso que los jóvenes que vayan porque normalmente son jóvenes vayan al concierto no sufran las mismas consecuencias de estos 7 mil jóvenes del concierto de este grupo en black y que lo vimos y lo tocamos aquí bueno yo creo que las garantías básicamente están en que las entidades donde tú vas a desarrollar el evento por ejemplo te pide ciertos requisitos por ejemplo en este caso la biblioteca nacional nos pide que contemplemos por ejemplo todos los requisitos que nos pide la municipalidad de San Borja porque justamente este impuesto por derecho de inspección de defensa civil tiene que estar antes de que te den la autorización eso tiene que estar autorizado si no la biblioteca no te da el evento si no tienes la autorización de la municipalidad de San Borja para poder tener tienes la autorización de que tu evento no es deportivo es solamente un evento musical si no cuentas con eso tampoco te dejan hacer el evento y si no tienes tampoco la autorización de ABDAI tampoco te dejan hacer o sea son una serie de requisitos que uno tiene que cumplir entonces básicamente la garantía yo creo que va más allá de las entidades como las municipalidades que tienen que dar las autorizaciones muy bien muy bien entonces el día sábado a que hora viernes 2 de junio a las 9 de la noche muy bien entonces me acompañan y vamos a seguir con nuestro espacio libro de reclamaciones 251-9422-467-4499 usted puede seguir denunciando y presentando su reclamo a través de la línea telefónica o a través de nuestro whatsapp 999-6214-65 aló muy buenas tardes buenas tardes disculpe señor Johnny Lecano buenas le habla Johnny Peralta Johnny Peralta sorry perdón perdón disculpe le habla una trabajadora de la galería de enero y bueno le venía a hacer un reclamo sobre el abuso que está cometiendo la municipalidad de la victoria trata de que bueno vienen en los mostradores nosotros ponemos los nombres de las marcas y en enero ya nos dijeron que debíamos de sacar un permiso o citar los letreros o los nombres de las marcas que van en las partes de adelante así que yo opté por taparlo y muchas de mis amigas compañeras que tienen el trabajo optamos por tapar esos nombres la publicidad debidamente pero que sucede viene el señor un joven Valerio el joven Valerio Pérez viene y me dice que no debe de estar tapado que debe de estar sacado pero le digo si yo no estoy faltando la autoridad está tapado creo que no estoy pidiendo la publicidad así que no estoy cometiendo ninguna falta y el señor me pidió mi licencia comenzó a escribir a ponerme que debería de sacar no, ni siquiera que debería sacar el banner sino que yo tenía un letrero de funcionamiento me llenó una serie de cosas y me dijo que la segunda vez que iba a venir que quería ver que ese cartón con lo que lo había tapado quería ver que esté sacado porque si no me iba a poner una multa de ochocientos muy bien muy bien muchas gracias por favor envíenos la documentación a nuestro correo electrónico en defensa del consumidor dos mil dieciséis arroba gmail punto com inmediatamente le vamos a responder dándole las orientaciones del caso aló muy buenas tardes aló señor Johnny ¿cómo está? muy buenas tardes yo tengo una queja con Claro a ver mire la semana pasada Claro está ofreciendo unas antenas un trío por todo el cercado de Lima hace más o menos una semana el sábado pasado vienen a ponerle este este paquete a mi vecina y sin mi permiso sin el permiso de nadie en mi casa se subieron a mi techo dos personas que en realidad bueno eran un poco subidas de peso han malogrado mi techo y los cables que supuestamente deben de ir dentro de la casa de la señora que ha pedido el servicio están en mi techo los han pegado con grapas y con no con las grapas que tienen unos clavos y han malogrado todo mi techo llamo a Claro les pido una explicación les digo que quiero presentar un reclamo y que me contesta Claro que como no soy cliente de ellos no tengo derecho a reclamo que cosa le digo o sea que yo tengo que ser cliente de ustedes para que ustedes recién me hagan caso donde está porque no tienen libro de reclamaciones para alguien que no es cliente de ellos llamé de nuevo pedí que me pasaran con un supervisor y el supervisor declaró me confirma lo dicho ahora yo le digo y como lo soluciono como soluciono quien me arregla el techo porque como son casas antiguas en el cercano usted sabe que son casas antiguas es un techo no es un techo de concreto sino es un techo esos antiguos que le llaman tortas entonces se ha caído el techo porque estas personas se han subido y encima todavía pasan los cables por ahí le digo a quien le reclamo bueno señora usted si gusta puede ir a la municipalidad presente su queja pero este nosotros no le podemos aceptar ese reclamo muy bien nosotros vamos a orientarla señora envíenos el correo electrónico el día de mañana vamos a tratar un tema que es una denuncia permanente los decodificadores los famosos deco hace algún tiempo las empresas comenzaron no solamente a vender sino alquilar los decodificadores entonces la pregunta es ¿es legal o es ilegal esto? hay muchas denuncias mañana vamos a a desarrollar esto el artículo 25 del texto único ordenado de las condiciones de uso de los servicios públicos dice lo siguiente la empresa operadora podrá realizar modificaciones en los sistemas instalaciones o equipos de propiedad o alquiler o cualquier otra variación que exija la necesidad del servicio o las conveniencias y acondicionamientos técnicos de progreso tecnológico dichas modificaciones se realizarán sin costo alguno sin costo alguno para los abonados entonces si es sin costo alguno ¿por qué no lo están cobrando? ¿por qué lo están cobrando? mañana vamos a desarrollar este tema ¿es legal o ilegal el cobro de alquiler que nos están haciendo estas empresas por los famosos decodificadores? vamos a una llamada telefónica lo muy buenas tardes ¿cómo está? ¿me escuchamos? le hablo de San Pablo de Gancho ya yo te vengo a denunciar a una línea de transporte urbano llama S.A. esta empresa si me aviso alguno subieron los pasajes urbanos en la avenida los postes que están en la avenida prócero a Calincia antes que hablaban los 50 ahora han subido a dos soles de golpe Calincia suban 10 o 20 céntimos y entonces con uno que no se fue entonces dice si usted no trabaja pero como ellos son los únicos abusivos de la ruta no tienen competencia entonces uno tiene que para el pasaje no más y no tenemos a dónde quejarnos muchos pasajeros nos han quejado pero no sabemos aquí a dónde hacia el transporte no tiene transporte o sea estamos o sea estamos así abandonados no tenemos aquí quejarnos el abuso que cometen a las empresas de transporte y tampoco no tienen reclamaciones ellos no tienen información o no pueden tener por supuesto todos están obligados envíe por favor esa información a nuestro correo electrónico en defensa del consumidor 2016 arroba gmail.com inmediatamente le vamos a responder y le vamos a orientar cómo proceder a hacer este reclamo y obviamente hay un tema que tienen que participar tanto la municipalidad como el propio ministerio de transporte sin de copi en el caso del libro de reclamaciones muy bien doce perdón dos de la tarde dos de la tarde en punto y mañana a las diez en punto de la mañana continuamos en defensa del consumidor han quedado varios reclamos aquí en whatsapp y mañana le vamos a dar lectura y continúen enviando sus mensajes sus reclamos y también mañana vamos a tener más tiempo para que puedan ustedes llamar y dar a conocer públicamente su reclamo muy bien nos vemos el día de mañana domingo a las diez en punto de la mañana aquí en radio y televisión exitosa en su programa en defensa del consumidor hasta mañana y el tigrío viene el tigrío con exitosa deportes nos vemos porque lo bueno no tiene que ser caro cuadernos universal nuestro papel ultra blanco y resistente hace que nos prefieras nuestros diseños exclusivos con más de cien licencias hacen que nos elijas treinta años nos respaldan nuestros productos superan en calidad a todas las marcas en el mercado pero a un precio menor hasta treinta por ciento menos cuadernos universal porque lo bueno no tiene que ser caro universidad a las peruanas volamos alto para llegar lejos más investigación lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA implementamos modernos laboratorios con más equipamiento construimos su futuro con más y mejor infraestructura más carreras profesionales enfermería gerontología estomatología obstetricia medicina humana turismo hotelería y gastronomía medicina veterinaria educación ciencias del deporte CEMAS estudia en la UAP feliz octavo aniversario radio la cari veña sábado veintisiete con lome cortela cumbia corazón cero no papilón papilón la de rico vacilón toni rosado el lobo y la sociedad privada alter y javier hermano y león arleón y su grupo américa sábado veintisiete en el mejor salón de espectáculos de lima corte aventura show de loba lo narajal y en simultáneo en el complejo santa rosa frente a los bancos de santa anita auseficia presentamos exitosa deportes el programa que hace vibrar a la hinchada exitosa deportes con carlos alberto el tigrillo navarro presentamos exitosa deportes el programa que hace vibrar a la hinchada exitosa deportes con carlos alberto el tigrillo navarro caribeña es la radio que si suena escucha radio la caribeña si suena presentamos exitosa deportes el programa que hace vibrar a la hinchada exitosa deportes con carlos alberto el tigrillo navarro de la hinchada ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? De exitosa la radio del Perú, son las dos de la tarde. Gracias por los aplausos, pero siempre me terminan pifiando, no sé por qué será así. Son las dos de la tarde con seis minutos, esto es exitosa deportes en la versión sabatina desde las dos de la tarde hasta las cuatro en compañía de Miguel López Paiva en un sábado donde la temperatura no quiere cambiar todavía. Ajá, ¿cómo estás Carlos Alberto? Un saludo para ti y para todos los siguientes exitosas deportes con mucha información, ¿no? Porque a propósito de lo que mencionábamos el día de ayer respecto a José Paolo Guerrero González, la palabra de un ex mundialista, de un campeón del mundo, mejor dicho, como Mauro Camoranesi, que ha dicho Paolo es un crack. Y de las palabras, por supuesto, de Camoranesi se pueden generar una serie de comentarios. ¿Y por qué declara, por qué opina Camoranesi? ¿Cómo es Camoranesi? No, 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 esos son otros, esos son otros. Por eso creo que, ¿cómo es? Mauro Camoranesi. Ah, Camoranesi. Ah, sí, es así, ¿no? Me parecía familiar. Exjugador, él jugó en algún momento, este argentino jugó en algún momento con Juan Reynoso en el Cruz Azul y lejos del fútbol, también es comentarista, en el último mundial tuve la oportunidad de entrevistarlo negro, trabajaba para la cadena Univisión y un tipo muy amable, muy gentil, muy cortés, ojo, todos hablan de La Torre como el gran comentarista. Es bueno. No, no está bien, pero no me bajen. Es que ya lo vas a bajar a Diego, a Gambetita me lo vas a bajar. ¿Me la dejas hablar? No, es que en realidad te digo, es un gran comentarista, este Diego La Torre, pero muy pocos se olvidan o muy pocos se acuerdan de Camoranesi porque no tiene esa exposición que tiene de La Torre. ¿La Torre? Claro, nadie lo ve, nadie lo ve, pero definitivamente... ¿Y en qué...? Él está en Univisión, hace poco lo invitaron a ESPN, pero no está del todo en un canal, ¿no? Ya. Pero es muy bueno. O sea, comparte. Sí, sí, totalmente. Está en partidos importantes. En algunos partidos, lo llaman para comentar... Ojo, yo veo más ESPN cuando es Champions, me gusta ver más ESPN que fue. Pero ojo, post partido, lo llaman para los análisis, muy eventualmente.